¿Qué es la conmemoración de los 50 años del arribo de la primera delegación coreana? donde el gobierno nacional les había adjudicado tierras fiscales que ellos la dedicaron al cultivo y bueno, ahí comenzó un proceso importante de integración que se vino dando durante estos 50 años entre la comunidad coreana y nuestra provincia de Río Negro y en particular en la localidad de La Marque, en la zona del Valle Medio. Actualmente nosotros estamos organizando en la localidad de La Marque para el día viernes 16, o sea mañana, mañana estamos organizando un acto protocolar, pero también sería lo que denominamos el primer encuentro cultural y comercial entre la provincia de Río Negro y la República de Corea. En ese acto que estamos organizando mañana, más allá de un acto protocolar donde se van a entonar las estrofas del himno de Corea, el nacional y el de la provincia de Río Negro, también se van a izar los respectivos pabellones, vamos a hacer entrega, o sea, en mi persona voy a hacer entrega al vicegobernador de un proyecto de ley que crea una comisión tendiente a firmar un convenio de hermandad entre la provincia de Río Negro y la ciudad metropolitana de Busan, justamente esta ciudad de donde provienen los inmigrantes, tendiente a fortalecer todos los vínculos históricos, culturales y de ahora en más, también vínculos comerciales con la República de Corea. O sea, estamos apuntando a que de esta relación histórica que existe, de esta relación cultural que existe, surja una relación comercial también, un fluido comercio internacional entre nuestra provincia y la República de Corea del Sur, que hoy sabemos muy bien, es una de las repúblicas más pujantes del sudeste asiático. Bueno, vamos a hacer una ronda de negocios con participación de empresarios coreanos que van a venir también a la localidad de Lamarque y también empresarios de la región. Estamos invitando también a quienes quieran sumarse a esa ronda a participar, porque realmente creo que va a ser muy interesante. Y bueno, esperemos que de aquí puedan surgir algunos entendimientos que tiendan a ser más fluido este vínculo. El acto y esta ronda que ustedes decían, ¿en qué lugar se van a hacer? El acto se hace en la chacra de la familia EUN, en la localidad de Lamarque. Es una chacra donde ya ha instalado un monolito que se instaló a los 35 años, en la conmemoración de los 35 años. Y es un lugar muy singular porque ese es el lugar donde arribaron inicialmente estas familias. Y bueno, se está apuntando a que ese lugar también se convierta en un hito turístico, donde todo coreano que venga a la Argentina visite esa chacra, ese lugar. Hay un museo en Lamarque, hay un museo de la comunidad coreana también. Entonces, bueno, estamos apuntando a redondear una experiencia también de turismo receptivo para Lamarque. Y bueno, lo que es después la ronda de negocio se va a realizar en las instalaciones del club hípico de Lamarque también.